¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Acá en Cháverla y vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 Estoy un poco testeando los FPS Chicos, y el rendimiento He hecho unos cambios He bajado la resolución del juego Según un comentario Que me dijeron, o sea, o que leí Es que con menor resolución Deberíamos tener Menos problemas Así que esperemos Que sea así, no quiero Que se pierdan zonas de gameplay La verdad, en serio Aquí, bueno, nuevamente Bajó la resolución O sea, bajó el FPS, pero Vamos a ver, a lo mejor Mejora ¿Se cargará Greco el señor Tibido? Probablemente, si seguimos perdiendo dinero Y mercancía, como hasta ahora Este sitio fue el que robamos la última vez Es un burócrata Esto está muy bien para tíos como nosotros Los ascensos llegan mucho más rápido cuando hay guerra Suponiendo que el que nos está atacando No se cuele aquí Y te corte la puta garganta A lo mejor deberías preocuparte por eso Me voy a colar aquí Y te voy a cortar La puta garganta No puedo ver Se quedó pegado No entonces no no puedo creer que esté tan lento a pesar de que hemos bajado en la resolución en serio me voy a curar arriba no puedo creerlo será un soplón cualquiera y el tipo está arriba no está acá esperemos que no baje tanto más el FPS no deberías haber venido fíjense como que es se cubre se cubre harta gente harta gente fíjense 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 y ahí hay otro arriba fíjense tengo 7 balas fíjense el no puedo hacer nada porque esté pegado ¡Oh! Puta madre Tiene dos balas, y esas son las balas que tiene O sea ¿No quieres hacerlo? Por supuesto Y ya está Entonces dice La próxima llamada a los socios De Vito es por cortesía De la casa, el equipo de body Está armado con dos escopetaciones Claro Ingresos Como... Necesito que algunos de tus chicos aseguren la operación del almacén Bien hecho Esos cabrones no debieron joderme Enviaré a algunos muchachos Recupera el sindicato portuario Y ese cabrón de Greco estará acabado Ahí no entendí Como que hice una llamada Y... Bueno, siempre llega gente La verdad, eso es normal Pero... No entendí muy bien Hay algo ahí que queda Me queda como pensando Hoy estoy seguro de que la carpeta de Vito Escaleta mide un metro de alto Pero no siempre fue así Hoover ni siquiera admitió la existencia de la mafia hasta 1957 Así que la verdad es que no vigilamos a gente como Vitorio Escaleta hasta entonces Sabemos que luchó en la segunda guerra Y que estuvo seis años en prisión por robo Y distribución ilegal de raciones federales Se cree... Se cree que ingresó en la familia Falcone En Empire Bay Aunque... También es sospechoso del asesinato de Don Carlos Falcone Si mató al don Vito debía de tener amigos bien situados Porque le dejaron vivir Sin embargo, lo exiliaron Y tuvo que instalarse aquí La comisión convenció a Salmar Cano Para que nombrara lugar teniente a Vito Y llevase algunos chanchullos Muy bien ¡Bravos! Entonces te sacaste con uno de los nuevos negocios de este distrito Y voy a poner otro para atraer al Urugante Viente y el dueño Conquista porque... Eso se ha ganado Equipo de ataque, tierra y fuerza Entonces tengo Entonces tengo otro Hecho ya acá, ¿no? Voy a ir acá ahora Entonces dice, puedes llamar al equipo de ataque Para que te den refuerzos Cuando estés sobre el terreno Para llamarlos de excepción al botón Entonces puedo llamar gente que me ayude Pero no lo voy a hacer porque Simplemente Creo que por ahora No vale la pena O perdería mucho la gracia La verdad Esta vez Si necesito comprar cosas Así que voy a llamar a mi Al tipo este de las armas Y voy a recoger esta revista Que está acá Que la verdad Que no tiene mucho que ver Con lo que estamos haciendo Pero Justo pasó por acá Así que Una revista coleccionable Y ahora casualmente Pareciera que se arregló El problema de los FPS Pareciera Pareciera Seguimos que es lo que nos dicen En estos chicos Igual ahí Hubo algo que me dejó Como pensando Tienes de fiar Vito dijo que me estarías esperando Te has tomado tu tiempo Soy Jock Blanchard Vito dice que puedes arreglar esta mierda Para que podamos volver al trabajo Puede Depende de si tu información es buena Antes le pagaba al chico de Vito Andy Tureto Por el trabajo del sindicato Pero ahora Ahora ese mierda de Greco Tiene Andy estrujando A todo el mundo Para que paguen más cuotas Si no pagas No hay permiso de trabajo El pobre cabrón Incluso tiene que usar A los amigos bocazas de Greco Para cobrar Ese Greco parece Un auténtico pedazo de mierda Ni te lo imaginas Además Andy tiene los permisos A buen recaudo Si les ocurre algo Baja Aquí no trabaja nadie Veré lo que puedo sacarle A la gente de Tureto Entonces Si me puse a mirar Por el costadito Es porque estaba viendo Una respuesta Que me habían dado En Youtube Que a veces son importantes Y hay que ayudar A la gente que te ayuda Entonces me está matando Hacer esto Mandando hacer esto Y esto Y eso Entonces voy a ir acá Primero Que es lo más cercano Como sangra El trabajador Que dice Que dice Que extorsiona Al sindicato En pie J Mediante Extorsiones Mediante Ok Nos vamos a Extorsionar A la gente Aquí Entonces Gracias que a Dios Ahora podemos jugar Con menos cortes Que antes Me parece excelente Podemos disfrutar Que sea Jugar Mafia 3 No en los mejores gráficos Pero bueno En lo que hay Veamos Entonces Me va a matar No quiero Creo que la cagué En serio No puedo No puedo llamar Al tipo El tipo Va a llamar Llegaron los refuerzos Uff Es una puta Y se quedó Congelada Nunca Nunca Mi perra vida No habían tocado Tantos guardias Te estoy viendo Voy a hacer El chaval Sabe disparar Entonces Tengo que matar De uno en uno Si no No voy a poder Lo bueno Es que esta muralla Va a resistir O sea No voy a No voy a arriesgarme Ojo Entonces Como están afuera No voy a No voy a salir Por ahora Van a tener Van a tener Que entrar Es lo único Que van a tener Que hacer ellos Créame Soy bastante Astuto No No voy a salir Entonces Ya sabemos Sabemos Que no es buena Idea Dejar Que llamen A los refuerzos No puedo Quedarme Sin vana Eso es lo que No puede pasar O sea Entonces Tengo 24 balas Voy a correr Me puse En un lugar Donde No Darías Me puse Entonces Igual Maté Algunos Atrapada A ese idiota De los huevos Entonces Si ya Pude votar A otro Y me encuentro Justo Con Lo Mejor Del mundo Tengo Balas Suficientes Para poder matar Otobuses La luz No me deja Ven Los voy a correr A este sitio Y sacar el dinero Acá Tengo Tengo Tiro 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 Cocktail Mordor Y no No veo Bien Por el Sol Ahí arriba Hay alguien Hay que ponerse A cubierto Pareciera que Pareciera que Arriba Hay alguien En serio Ahí 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 ¿Lo veis? ¡Nuestro equipo! ¡Acabad con él! ¡Ah! 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 Pues me tienen 30 ¿Verdad? Eh Esperemos que pase este Lentejeo Que hay ¡Ah! Voy a hacer Mierda Mierda Me llegó Un balazo Por la espalda Chicos Estás justo Tepándome Un Maldito Palo Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Estás le quitó Antibala? ¿Qué? Y hay un tipo Que estaba Que está arriba Estoy seguro Que está arriba Vamos a subir Igual ahí Me queda Un dinero Abajo Todavía Estoy tratando De recoger Todo lo que haya Todo lo que haya 4 de 4 Las chicas Preciosas Veamos No sé No sé Si la verdad Me queda Gente ahí He quemado Todo ese sitio No sé La verdad Hay 500 Más Ahí me queda Uno Deberías Deberías haberte Agachado Me parece Que ya No queda Nada Y así La próxima vez Tengo que Venir preparado En este momento No Esta vez No vine preparado Wow Y me quedan Varios Varios Sitios Pero voy a ir Más cercano La verdad Pero Antes de ir Tengo que hacer Dos llamadas Una Es Al chico De las balas Ese es uno Porque tengo que Reabastecer Si así No puedo pelear Como estoy Municiones Si 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 Entonces... Y ahora, la chica tiene que venir ahora sí o sí No puedo andar con tanta plata encima, será para que me muera y pierda todo este dinero La tiba se va a ver trae eso, es increíble Entonces, tengo dos, podría a lo mejor poner ahí algo No, no me alcanza, son tres, tengo dos, no puedo hacer nada Voy a ir acá ahora, esto es, impide que Turt obtenga las cuotas mediante, ok Pochi es miserable como una culebra Turt, vamos a ir Yo no sé si alcancemos en este episodio, la verdad Pero, lo que sea voy a acercarme al sitio En cinco minutos no creo que sea posible hacerlo O sea, he llenado, lo que viene a hacer, bueno, para curarme y para hacer todo eso Veamos, a lo mejor lo puedo lograr en este tiempo, no estoy seguro, no creo la verdad O sea, si piden refuerzos Si quieres un permiso tendrás que esperar Y te digo que pagas las putas cotas, te van a pagar ¡Salpad nuestra vida, a correr! Entonces Voy a Empezar con estos tipos Puto cabrón No perdí nada porque no tenía plata No perdí nada porque había dejado El dinero guardado, pero Putos cabrones Perdí Perdí 25 dólares No es nada Así que yo creo que nada, el día de hoy lo voy a dejar hasta acá Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten un mejor video Y apoyenme, chicos, si les gusta el canal, compartanlo Y den opiniones sobre el Quince Pero